Y ahora vamos a conocer la valoración que está haciendo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia sobre esta resolución de la Asamblea General Ordinaria de la OEA. Conversamos con Juan Sebastián Chamorro, negociador de la Alianza que participó en la Asamblea de la OEA en Medellín y esto fue lo que nos dijo. Juan Sebastián, la resolución de la OEA sobre Nicaragua ha sido descrita en algunos medios independientes como un ultimátum para el gobierno de Nicaragua o como un penúltimo paso de la OEA. Algunos medios oficialistas la describen como un fracaso de la oposición porque dicen que el gobierno sigue en la OEA y no ha sido expulsado. ¿Cómo valora la Alianza Cívica esta resolución? Como un rotundo éxito, Carlos Fernando. En realidad las expulsiones o suspensiones de países no corresponden a sesiones ordinarias de la Asamblea General sino se tiene que convocar a una extraordinaria. Se logró tener una contundente resolución con una amplia gama de países que van desde Estados Unidos, Canadá por un lado, hasta México, Haití, Ecuador por el otro. De tal manera que se logró un gran consenso. La ausencia de Uruguay también hubiera sido un voto a favor y la incorporación de Venezuela, el gobierno provisional de Venezuela y El Salvador ya incorporado al bloque. Es un rotundo éxito, lo consideramos nosotros. Se le están cerrando las opciones diplomáticas a Ortega y esto es un espaldarazo a la lucha cívica y pacífica. El hecho de haber escarcelado a los presos no fue comprado por la comunidad internacional como un gesto de normalidad. ¿Tiene la OEA los medios y la capacidad para hacer valer, para hacer cumplir esta resolución? Por ejemplo, que regrese la CIDH como manda la resolución o que el gobierno negocie una salida política en este plazo de los 75 días. Mira, es muy probable que el gobierno no invite o no acepte la incorporación a la llegada al país de la CIDH. Eso ya lo ha hecho en el pasado. El grupo de trabajo, el grupo de 12 países, precisamente en la sesión de agosto del año pasado, dijo al canciller que no iban a permitir la entrada de este grupo. De tal manera que aquí el gobierno tenga un dilema. Si los acepta y entra, es un beneficio para la causa porque se van a dar denuncias a la violación de derechos humanos y si no lo hace, queda peor porque queda el descubierto, el irrespeto y total desprecio de los derechos humanos por parte del gobierno de Ortega. Pero si la CIDH no regresa, ¿cómo se va a garantizar, por ejemplo, la restitución de las libertades democráticas, un compromiso que el gobierno ha incumplido o las condiciones mínimas de seguridad para los excarcelados y para el regreso de los exiliados? Bueno, eso estaría dentro del contexto general de lo que está solicitando la resolución misma, de que se regrese a la mesa de la negociación de buena fe y hace un énfasis en la buena fe y esperamos que efectivamente el gobierno recapacite y realmente, por un lado, permita la entrada de los organismos internacionales de derechos humanos, no solamente la CIDH, sino también todos los organismos que fueron expulsados y que se empiece a implementar el acuerdo de restitución de derechos ciudadanos del 29 de marzo, que el gobierno lo tiene firmado. De nuevo, aquí está en un dilema bastante serio el gobierno. Si no lo cumple, las consecuencias son, como lo dice el artículo 5 de la resolución misma, la asamblea, el Consejo Permanente, perdón, tiene la potestad de tomar todas las medidas necesarias, incluyendo una sesión extraordinaria de la Asamblea General, que eso significaría, podría interpretarse de que signifique una expulsión, una suspensión de Nicaragua ante la OEA. Mientras tanto, la resolución manda a que se conforme una comisión para realizar una gestión diplomática al más alto nivel. Los países que han liderado esta gestión en la OEA, entre ellos está Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, ¿se conoce quiénes conformarán esa comisión y si eso se manejará a nivel de cancilleres o de embajadores? No, se interpreta que sea a niveles de cancilleres, al más alto nivel también de la OEA, un grupo más pequeño, es decir, deberíamos de ver una compactación del grupo de 12 países probablemente y una comisión más pequeña que trate de, de alguna manera, sostener algún tipo de negociación o pláticas con las máximas autoridades de Nicaragua para restablecer, como lo dice la resolución, que llegue en los organismos internacionales la mesa del diálogo de buena fe y que lleve a efectos concretos y específicos y que los acuerdos ya firmados se han cumplido. Todavía esto ha sido parte de una, la resolución misma, Carlos, fue objeto de una intensa negociación. Es muy raro llevar una resolución con enmiendas a una asamblea general donde se discuten una gran cantidad de temas. Iba bastante retrasado el calendario, sin embargo, estaba el nivel de importancia del caso de Nicaragua. Se llevaron las enmiendas, se dedicó mucho tiempo al tema de las traducciones y la aprobación de las mismas, pero al final salió una resolución que fue muy positiva de nuestro punto de vista porque abarcó la amplia gama de los países de consenso rotunda y manda al gobierno a tomar acciones específicas. Y si no, no lo hace, a la vuelta de la esquina está, como decía en algunos medios de comunicación, las últimas o penúltimas opciones como son la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Asamblea General. Vos estuviste esta semana con otros miembros de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco cabildeando en Medellín. Supongo que hablaste con algunos de los cancilleres de estos países promotores de la resolución. ¿Cuál es la voluntad política de ellos? Supongo que saben que Ortega ha rechazado al grupo de trabajo, ha rechazado a la CIDH, como decía. ¿Podría Ortega incluso rechazar a esa comisión mediadora de alto nivel? ¿Cuál es la voluntad política de ellos? Bueno, él podría rechazarlo, evidentemente, como lo dije anteriormente. La misión que fue a Medellín fue una misión bien amplia, que había gente de organismos de derechos humanos. Hicimos un evento sobre el avance o retroceso de los derechos humanos. Nos logramos reunir y encontrar con Pablo Abrao, con Antonia Urrejola, con toda la comunidad de organizaciones de derechos humanos. Ahí sostuvimos un evento donde denunciamos. Estuvo la vicepresidenta de Costa Rica, precisamente. Ese fue uno de los eventos que hicimos. Luego hicimos un evento sobre la importancia de la unidad, la unión de todos los entes opositores al régimen. Y ya en la Asamblea General el objetivo era doble. En primer lugar, que los presos políticos pudieran dar su testimonio. ¿Por qué es lo que está pasando? El gobierno está, ante las embajadas y las cancillerías, tratando de presentar una realidad completamente distinta a lo que está pasando en Nicaragua, concretamente. Entonces, había presos políticos que, con evidencia en mano, le presentaron a la canciller de Costa Rica, a la canciller, perdón, de El Salvador, al canciller de Costa Rica, a las delegaciones de distintos países de España, a varios países europeos que están como observadores, el testimonio del abuso y el hostigamiento que están siendo objeto los presos políticos en Nicaragua, la falta de libertades. Y eso, de alguna manera, ayudó a contrarrestar el discurso del gobierno, que básicamente se centró en decir que en Nicaragua no hay una ruptura del orden democrático. Y, desafortunadamente, este discurso, para algunos países que son un poco más tibios en el tema, empezó a calar. La resolución también insta, dice, a la reanudación de una negociación efectiva y de buena fe entre el gobierno y la alianza cívica. ¿Regresará la alianza cívica a la mesa de negociación si el gobierno aún no ha liberado a todos los presos políticos y no ha restituido las libertades democráticas? Bueno, nosotros creemos que es fundamental la liberación de todos los presos políticos. Hoy tenemos al menos 84 presos que todavía están presos y que, además, los escarcelados no gozan de libertad plena. No se les ha dado un documento jurídico que atestigue que efectivamente sus causas han sido canceladas, han sido cerradas. Se han estado dando algunos casos muy puntuales, pero para nosotros el tema de los presos políticos es fundamental que se puede ir resolviendo desde un punto de vista de una comisión técnica que ya existía y que el gobierno nunca le hizo caso para que de la lista no conciliada de presos políticos se pudieran sacar estos nombres y efectivamente sacarlos de la cárcel. De tal manera que el tema de presos políticos no lo estamos abandonando bajo ningún punto. Sigue siendo una condición importante para que se pueda reanudar el diálogo, pero también hay que reconocer que si no estamos de alguna manera teniendo este intercambio estos presos no van a salir porque no hay forma de cómo conciliar las listas. Entonces la solución de la comisión técnica para sacar a estos presos podría ser una solución, una llave. Pero todo esto depende, Carlos, de la voluntad política del gobierno. Lo dijo el diputado Navarro hace ya un par de días de que la negociación estaba cerrada y que la voluntad de ellos era no sentarse. Veremos qué pasa. La bola está en la cancha de ellos. ¿Ustedes van a esperar que se conforme esta comisión diplomática de alto nivel o van a retomar los contactos con el gobierno para lograr la liberación definitiva de todos los presos, la restitución de libertades y abrir la discusión sobre la reforma electoral? Yo creo que son dos trabajos en paralelo. Particularmente nosotros hemos tenido durante los últimos 10, 15 días una comunicación constante de que salieron escarcelados el grupo último de 56 presos políticos, una comunicación directa y constante con los dos testigos y acompañantes y garantes en el proceso de liberación de los presos. Hace falta también un reporte de la Cruz Roja Internacional donde nos informen cuál es el resultado del proceso. Todavía no lo han entregado. De tal manera que faltaría todavía dilucidar eso. Obviamente vamos a estar a la espera de lo que va a resolver la OEA, cuál es la composición de esta comisión del más alto nivel. Logramos hablar con algunos embajadores y embajadoras y nos dijeron de que el tema este, el plazo máximo de 75 días era eso, un plazo máximo, pero que si esto se podía resolver en 15, 20 días, un mes, así se iba a hacer. ¿Cuál es la posición en este momento del secretario general de la OEA, Luis Almagro? Mientras la CIDH persiste en documentar los crímenes, la represión, la supresión de libertades, Almagro sorprendió a la opinión pública internacional cuando dijo que mientras Maduro reprime, Ortega gobierna. ¿Hay un cambio en la posición del secretario general de la OEA? Fue realmente desconcertante las declaraciones del secretario general. Nosotros realmente trabajamos más de lleno con las delegaciones de la Asamblea porque son precisamente los embajadores quienes redactan la resolución y nos concentramos enteramente en la parte de la resolución para que saliera lo mejor posible para Nicaragua. Sin embargo, también a las delegaciones les expresamos nuestra sorpresa a las declaraciones del secretario Almagro y obviamente expresamos públicamente en los distintos medios por qué creemos nosotros que esas expresiones son imprecisas porque realmente existe un estado de represión continuo, no puntual, sino continuo y permanente y persistente de los derechos humanos. Pero este es un cambio de posición de Almagro que puede afectar la negociación. Por ejemplo, el gobierno de Nicaragua puede promover una negociación unilateral de la reforma electoral con los partidos colaboracionistas y con la OEA, como ya lo han dicho algunos diputados, ¿estaría Almagro abierto a eso si le está dando crédito al gobierno de Ortega de que tiene voluntad política de cumplir? Las pláticas que hemos tenido con la OEA es de que las reformas electorales tienen que pasar por dos vías. Una principal, que es la mesa de la negociación en el contexto de la negociación con la Alianza Cívica y la segunda, obviamente, de consultas con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil. De tal manera de que la última expresión que hemos tenido de parte de la OEA ha sido precisamente esa, de que una reforma unilateral, porque realmente lo que haría la OEA sería simplemente poner los recursos humanos y financieros para que el gobierno haga la reforma. Eso no tiene ningún sentido. Tiene que hacerse en el sentido de la mesa de la negociación. La última posición que recibimos particularmente del delegado del secretario general, Luis Porto, era precisamente de que iba a haber un involucramiento de la mesa del diálogo. Nosotros entendemos desde el mismo momento que la resolución misma del día viernes, en su punto número dos, dice e insta a que se reanude la conversación con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Entendemos de que dentro del contexto ese que debe hacerse la reforma electoral. Ahora, durante cuatro semanas, toda la atención del país ha estado enfocada en este evento de la OEA y en la coyuntura internacional. ¿Qué estrategia tiene la Alianza Cívica para retomar la presión nacional? Es decir, sin presión nacional, Ortega no va a negociar y no va a mostrar ninguna voluntad política de cambio. Precisamente ese fue uno de los elementos que se habló en un evento que hicimos ya solo entre nicaragüenses, de la importancia de hacer las actividades, acciones entre grandes niveles. El primero es internacional y este es un buen ejemplo de los logros que se pueden hacer. El segundo tiene que ver con la mesa de la negociación porque en el contexto de una mesa de negociación se pueden obtener cosas de importancia como son la restitución de los derechos ciudadanos. Nosotros vamos a seguir luchando sobre ese tema en particular. No vamos a abandonar el tema de la justicia. Es cierto que el gobierno de alguna manera puso un tranque en la puerta sobre el tema de justicia, pero nosotros siempre vamos a seguir defendiendo los argumentos y los planteamientos de AMA, de la Asociación de Madres de Abril, que está concentrado en los cuatro puntos de no repetición, de reparación, de justicia y verdad. Entonces, ese tema de la mesa de la negociación es muy importante. Y tercero, tiene que ver con la fuerza cívica y pacífica que se tiene que hacer a través de las protestas ciudadanas. Eso fue un elemento muy importante que surgió de la reunión. Obviamente, había un buen grupo de escarcelados en esta reunión y asimismo representantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, de la Alianza Cívica, y se lograron avances de tener una visión, Carlos, integral de la importancia de que, si bien es cierto, estas sanciones son muy importantes, estas sanciones internacionales, así como las sanciones que significa esta resolución de la Asamblea General de la OEA, sin presión interna, ningún gobierno dictatorial como el que tenemos en Nicaragua está dispuesto a ceder. Así que esa presión nacional se va a seguir dando con nuevas formas de protesta. Eso es lo que dice el negociador de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, sobre la resolución de la Asamblea General de la OEA en torno a la crisis política de Nicaragua. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? No. Sí, NIC 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 céu